¡Suscríbete al canal! Compite en Marcela contra Sol. ¡Tres, dos, uno! ¡Estar en el agua! Esto es Match Point para conquistadores. Carrera para tomar ventaja. El equipo que gane hoy va a llegar con esa oportunidad del domingo. Obligará al equipo derrotado a ganar dos en forma consecutiva el domingo. Es una serie a ganar dos de tres. No hay posibilidad de duelo cruzado. Mujeres azules en riesgo. Hombres rojos en peligro. Cada equipo mandó al mejor hombre y a la mejor mujer, al menos esta noche. Marcela va a tratar de derrotar a Sol para mandar espalos relevos. Marcela no corrió en la primera ronda. Corrió en la segunda y ganó. Sol viene a entregar punto en la primera. Pero Sol tiene un brazo tremendo. Es probablemente la mujer que más duro lanza en esta temporada. La que tiene mejor técnica, a mi juicio. Y además toda la experiencia de 31 semanas en la tercera temporada fue semifinalista. Y va a lanzar. Tonder defiende. Del otro lado, Ramiro. Tonder a tratar de destapar como portero todo lo que pueda. Y Yeye. Hot shot que viene a ganar. Suelta. Impacta. Ramiro defiende. Tonder. Pelota que se va al fondo del lado azul. Huele en dos ocasiones. Todo puede pasar. Y si se van a relevos, mucho más. Azules quiere la ventaja. Quiere seguir mermando a los rojos. Mantener la superioridad. Y Marcela ya metió la primera. Y Sol golpea a travesaño. Y Ramiro defiende. Al fondo otra vez. El nervio, la atención a todo lo que da. Vemos la otra, vemos la otra. La serie por la supervivencia continúa el domingo. Y Sol de vuelta. Marcela pega arriba en dos ocasiones. Tonder, qué bárbaro. Qué defensa está haciendo el de Chihuahua. Venga, venga, no vas a hacer, venga. Y ahora suelta, encuentra madera. Y Yeye buscando el hueco. Buscando el espacio. Y se va para abajo. Admirable la técnica que tiene. Recoge. Otra vez atrás del tubular. Atrás de la línea. La Reggio Montana impacta la compuerta. Y Sol soltando el brazo sabroso. Como si fuera tercera base. Metiendo todo el punch. Todo el power. Dale, dale, dale. El brazo también se va alcanzando. Lo van a hacer, lo van a hacer. Pero tienes que insistir. Son tres pelotas las que necesitas. Marcela quiere mandar esto a relevos. Y tiene dos. Tiene dos. Era buena, era buena. Y Sol. Tonder rifándose. Tonder adivinando. Tonder manipulando esa compuerta. Los hombres son los que están en riesgo. Y Tonder terminaría. Tonder en el duelo de eliminación. Y Marcela lo empató. Tonder y Marcela. ¡Qué bárbaros! Nos vamos a relevos. Venga, lo vamos a hacer. Venga. Tenemos que pensar nuestro tirador va a ser el yo. Sí. Y entonces tenemos que ver quién va a tirar de ella para que alguien se tape. Si va a tirar hombre, tiene que ser mujer quien esté a la pinta. Si va a tirar el yo. Yo creo que ella tapa. Yo creo que ella tapa. Hay que preguntar. Oye, ¿y tú corres? ¿Quieres que corra? Oye, ¿o qué corra? Yo también. No más caliento bien. Pero corra. Una hora que se metió. Y salió. Ya ni me digas. Qué coraje. Jure que la vio, ¿eh? Yo. Todo cerrado. Oye, ya me hacía yo en la casa. Lo hicieron muy bien todo. O sea, neta. O sea, aunque no diste el punto, han sido de los puntos que mejor. Ajá. Eso que existe. Neta, o sea, de que pum. Y no le hagas chance y ya estás tirando el otro. No le hagas chance. Sí. ¡Ah! Las banderas están listas, México. Y eso significa carrera de relevos. 9-9 el marcador. Por los rojos, Natalie. Gieber. Por azules, por conquistadores. Maki y Youssef, preparados. ¡Tres, dos, uno! Arrancan ellas. Natalie contra Maki. A tratar de sacar la bandera antes posible. Esperando. Eber. ¡Vamos, Dios! Arranca Maki, que siempre tiene muy buena salida. Dynamo. En la rodada. A la cuerda. Maki González y Amazonas. A la zona de obstáculos múltiples. Dos con puertas. Se va a colgar y a desprender. La segunda parte es aún más rápida. Atención. Le falta una. Bandera no la alcanza. Dynamo. Dos intentos. Y Maki ya está bajando la bandera que sigue. Deslizamiento de Amazona. Entrega carrito. Mamá dinamita. Y ahora, deslizamiento y para abajo. Pero Maki va a salir. Bandera. Azul esperando. Atención. Pierde el paso, pero levanta piernas y entrega. Y Dynamo saliendo de la alberga. Torniquete. Rampa de salida. Bandera azul afuera. Youssef. Youssef está en el agua. Último torniquete para Dynamo. Natalie. Le da salida a Thunder. Toda la alberga de por medio y mucho más. Y además, Youssef es muy buen nadador. Pero hay que recordar que el tiro está difícil. El tiro está complicado. Hay que lanzar muchas veces. Y también cuenta la defensa. Emilio va a defender contra Youssef. Uriel recién llegado. Va a defender contra Thunder. La defensa, por supuesto, que juega un papel fundamental. Saliendo el León Ibanez. A meter lo último que queda de energía. Y luego, a visualizar la transición. Thunder. Se pasa las vallas. A lanzar. A tirar. Lanza. Suelta. Nada. Puro relámpago. Delante. 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 Del otro lado. Jack Corolla primera. Y Thunder. Desviado. Emilio defendiendo. Golpeando arriba. Son tres pelotas. Ya hay una. Toma el rebote. Como viene. El León Ibanez con toda la experiencia. Un hombre que sabe aguantar la presión. Ese no entró. Ese entró por arriba rompiendo la red. Le falta una. Suelta. Impacta. Adentro. Lo coló. Lo metió. León Ibanez y Maki. Entregan la victoria. Ventaja para conquistadores. El Domingo México. Te necesitamos. Vamos a cerrar la serie por la supervivencia. Pero además. Tendremos a las leyendas en una competencia muy especial. Y el duelo de eliminación. Gracias por estar ahí. Y esta noche donde quiera que te encuentres. Invéntate un futuro que ames. Hasta siempre. ¡Excelente!